Momentos Deportivos EC presenta Lo mejor de la información y comentarios deportivos que acontecen en el Ecuador y el mundo Bienvenidos a Momentos Deportivos EC Muy buenos días estimados, este sucedió Jimmy Escalante con otro movimiento deportivo Estamos prestos a iniciar otra vez las transmisiones porque hoy inicia el campeonato ecuatoriano Liga Pro Sabemos que ya van a haber dos partidos muy importantes y ya lo vamos a analizar Y por supuesto hay que hacer el análisis previo para ver que va a pasar esta noche Así que bienvenidos todos a esta transmisión Si no te has suscrito al canal, suscríbete Para que recibas las notificaciones de cada video que se suba a este canal Y adicional a eso, si ya te suscribiste, dale un super like a este video Para que esta comunidad siga creciendo Síguenos en Youtube como Momentos Deportivos EC Y síguenos en nuestra fanpage de Facebook como Medep EC.TV Momentos Deportivos EC Así que estamos aquí prestos para analizar el fútbol Y por supuesto lo que va a acontecer en la fecha 5 En esta reanudación de la Liga Pro 2020 Vámonos de una vez a nuestra segunda pantalla Para analizar estos partidos Ya estamos aquí en este momento Vamos a analizar estos partidos Primero vamos a iniciar justamente Vamos a iniciar el análisis de estos partidos Que se van a llevar hoy en Cuenca Los equipos de Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City Que se enfrentarán en el estadio Alejandro Serrano Agiral Sin público Y por supuesto el horario va a ser 17 horas Y también tenemos que a las 19 horas con 15 Se enfrentará el Barcelona Sporting Club Frente al Orense Válidos todo por la continuación de la fecha 5 Y antes de continuar por supuesto Vemos que estas son las estadísticas que quedaron Hasta cuando en este caso el campeonato Se suspendió por lo que todos conocemos por la pandemia Estas son Todos los equipos que participan en la Liga Pro Y por supuesto la efectividad que tuvieron Hasta antes de la suspensión del campeonato Ahora Vamos a concentrarnos entre Guayaquil City Barcelona Orense Y Deportivo Cuenca Si nosotros analizamos entre el partido Barcelona Sporting Club vs. Orense Vemos que ambos equipos Tienen un porcentaje de efectividad similar 33% Por los 5 puntos que obtuvieron Hasta la fecha 4 Y si vemos City El Cuenca El City tiene un 47% de efectividad Contra un 27% de efectividad El City tiene 7 puntos Contra Los 4 puntos Del Deportivo Cuenca Eso Lo vemos ¿Por qué? Porque así terminó La Liga Pro Antes de la suspensión Pero ahora Vamos a ver Que puede suceder en cancha Justamente Que se va a llevar a cabo Hoy A las 5 de la tarde Vamos a ver Esta 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 pantallita ¿Por qué? Porque nos está Aquí Ahora sí Ya la podemos ver mejor Para Apreciar mejor Este Picture De las posibles alineaciones De cada equipo Vemos que El Deportivo Cuenca Alinearía con Eras Cervantes Cuco Ojeda Y Segura Larrea y Arce Como volantes de contención Mancinelli Bioti Foliados Como Generadores Y volantes de externos Y por supuesto Hayes Como Único delantero En cambio Tenemos que El City Se anhelaría Con Valle en el arco Sosa Becerra Aguirre Jiménez Terán Como volantes de Contención Cano Hoyos Chávez Y Naula Y adelante Mastriano Entonces El Cuenca Alinearía con Cuatro Cuatro Dos Tres Uno Contra El Cuatro Uno Cuatro Uno De En este Caso El Guayaquil Sí Hay que ver Qué pasa Porque todos Sabemos que Todos los Equipos Van a arrancar De cero ¿Por qué? Porque Al suspender La Liga Pro Por la Asunta De COVID-19 Todos los Equipos Perdieron Ritmo En estos Cuatro Meses Hay que ver Qué pasa ¿Sí? Hay que ver Qué pasa Después De esta Re-initización Porque Muchos Tendrán Problemas En el Físico O tendrán Problemas En el Momento De llevar El balón Porque Perdieron Esa Relación Botín Botín Balón Para Mostrar Su futuro Y entonces Eso Les va a costar En estos Partidos Porque Si ustedes Se van a dar Cuentas A medida Que se Recerrolla Los partidos Ustedes Se van a Cuentas Que Los jugadores Van a tener Complicaciones Muchos Venerán Balón Infantilmente Otros No mostrarán Su nivel ¿Por qué? Porque es Comprensible Vienen De una Para Solamente Lo que Tenían Era Mantener Tenían Que Mantener El estado Físico Porque Va a ser Muy importante En estos Partidos Mantener El estado Físico Para que En reinicio Puedan Por lo menos Por velocidad Mostrar Jútero Porque Eso va a pasar En esta Revisión Eso va a pasar Ahora ¿Qué pasará En estos partidos Nadie lo sabe Todos sabemos Que el City En los partidos Que hizo De comprobación Mostró Un fútbol Por lo menos Conservador Y de contraataque Por eso Por eso Le impactó Al Barcelona Y por eso Le ganó Al Emenex Con partidos De preparación En estos Hay que ver Qué pasa Si muestra El mismo Fútbol Para Por lo menos Esperar A su rival Y con Contraataque Especular Para ver Si pueda Causar el daño En el equipo Rival No sabemos Cómo está El Cuenca Solo sabemos Que esta Puede ser La alineación Pero no sabemos Cómo está Fluorísticamente No se asombren Si el City Se trae Un empate No se asombren Porque En todo este tiempo Noticias Del Deportivo Cuenca No había Entonces Hay que ver Qué sucede Hoy A las difíciles En el Estadio Alejandro San Aguilar Pero Eso En cuanto A este partido Ahora Si nos vamos Al partido De Barcelona Versus Orense En teoría En teoría El cuadro Amarillo Debería ser El ganador Pero vamos Analizando Justamente Esto Debería Por nombres Debería ser El ganador Pero Hay que Que pase En el campo Vemos que Barcelona Alineará Con Urray Castillo Aymar Riveros Y Pineda Medio campo Con Márquez Y Piñatares Adelante Adonis Preciado Por la derecha Emmanuel Martínez Como generador Y Fidel Martínez Como Volante En este caso Izquierdo Volante de apoyo O como puntero Como dicen Actualmente Y adelante De él Jonathan Al Por su parte Lorenza Alinearía Con Silva Gangá Nazareno Lencina Y García Medio campo Con Medranda Blanco Caicedo Y Rodríguez Y adelante De ellos Espíndola Y Alman Hoy que ruede El balón En el estadio Isidro Romero Cargo Hay que ver Que sucede Con Barcelona Porque todos Sabemos Que la línea Defensiva Que la conforman Los cuatro Estadueros Y los volantes De corte Es la misma Antes de terminar En este caso Sin suspender La liga pro Pero hay que ver Cómo vuelven En los partidos De preparación Se nos vio pesados Pero hay que ver Qué pasa ahora Repito Hay que ver Qué pasa ahora ¿Por qué? Porque una cosa Es Partido de preparación Una cosa Es Entrenamiento Y hay que ver Cómo vuelven Ustedes tienen Que fijarse Mucho Por eso Les vuelvo a repetir Tienen que fijarse Mucho En el balón No En qué momento Proyectan el pase Sino Cómo manejan El balón En su boquín Eso va a ser Muy importante Ustedes En este partido Incluso en el anterior No van a ver ritmo No lo va a ver Todos los equipos De Ecuador Perdieron ritmo Ninguno se salva Todos perdieron ritmo Pero en estos partidos Lo que más va a predominar Es la velocidad De línea recta ¿Por qué? Porque si los equipos Muestran por lo menos Velocidad de línea recta Por individualidad Pueden ganar los partidos Porque si vuestro equipo Un fútbol lento Que no Por lo menos No me sorprende Por velocidad Lo va a tener Muy complicado Porque por ejemplo Si el lorense Como estamos viendo En el pizarrón Piritual Pone dos líneas De cuatro Delante del solquero Es decir Cuatro cerueros Clavados Y cuatro Volantes Dos de recuperación Dos de apoyo Pero como tapones Les será muy complicado Al Barcelona Abrir ese centro defensivo Y todos sabemos Que Barcelona Es un equipo Que le cuesta correr Ya lo vimos Justamente En el último partido De copa Un equipo rápido Como Independiente Lo hizo pedazos Aquí no hay equipo En el partido De preparación El City Iba ganando Y versión de empata Pero por jugada Que no está quieta Y si no muestra Fútbol Por lo menos hoy Barcelona Tiene que demostrar Que por lo menos Tiene físico Porque eso va a ser Muy importante Físico Para ganar el partido ¿Por qué digo físico? Ustedes revisen Mis videos anteriores Y la mayoría De ligas Que reanudaron Los primeros partidos De cada equipo Por lo menos Que estaban De parte De mitad para arriba Si tenían físico Se llevaban Los resultados Pero Si Barcelona Por ejemplo Como lo está planteando Augustus Va primero A defender Porque Hay seis jugadores Clavados Cuatro salueros Dos volantes De contención Seis clavados Defendiendo 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 Y cuando Tienen que atacar No encuentren Espacio Se le va a convertir En un hueso Muy duro De rober El equipo De Lorenzo Alves Alves Todos sabemos Que Tiene ganas De hacer goles Quiere jugar Pero si no es Correctamente Abastacido Si Martínez No le proyecta Los balones A Alves Si Fidel No le envía Valones A Alves Si Preciado No genera Acuérdense Que Barcelona Lo que menos Tienen Son generadores Tiene dos Entre comillas Uno Que está En este momento Lesionado Que es Díaz Y el otro Que es Martínez Que aún Hay que esperar A ver Que pasa Con él Porque Martínez Martínez Se le vio Buenos partidos Pero Aún falta Más Para ver Si realmente Es un conductor Es el conductor Que necesita Valones Después Que se fue Alemán Entonces Si ya no cuentas Con Alemán Y solo cuentas Con dos Con dos Generadores Puedes Aguantar Treinta partidos Porque así Como van las cosas Los partidos Se mantienen No va a haber cambio Hasta que no Se Hasta que no decía Algo La Liga Pro O sea Hay que Hay que ser Hay que hablar Con la verdad Yo no puedo Decirle Uy Barcelona Tiene un plantel El mejor del país Yo no puedo decir eso Porque yo analizo Así con esto Con lo que ustedes Están viendo Con eso Estoy analizando Y peor Con el porcentaje De efectividad Que tenemos Dos asuntos Negativos Para Barcelona Pero Hay que ver Que pasa Con Lorenzo Si Lorenzo Solo se viene A defender Y aguanta Hasta el 1.70 Después del 1.70 Barcelona Le puede hacer La fiesta Le puede hacer Uno o dos Dos goles Pero Que pasa En esos Entre el minuto 1 y 69 Que pasa Si Barcelona No logra Hacerle daño Con equipos Como Lorenzo Imagínense Cuando venga Un equipo Con mejor estructura Todos empiezan De cero Es verdad Pero los que Ya tienen Mejor estructura Son los que Van a recuperar Más rápido Su futuro Barcelona Ni Melec No lo tienen El City Si lo tiene Porque Demostró Que con orden Con orden Y por supuesto Con velocidad Primero Aguantando Y luego Con goles Rápidos Puede hacer Daño Barcelona Puede hacer Lo mismo Puede Mantener el balón Para que no le hagan daño Pero en el momento De contraatacar Hay que ver Si los jugadores Pueden ser veloces Fede Martínez Tiene 28 años Adón especial No sabemos Cómo viene Emanuel Martínez Tampoco sabemos Cómo viene Después de la pandemia Porque no le vimos Mucho En el partido Con el City No le vimos mucho Y el otro partido El otro partido No lo pude ver Por eso no puedo decir Todavía Cómo está Pero hoy Que es un partido Oficial Hay que ver Qué pasa Ahora Todo esto Es una hipótesis De lo que puede suceder Mañana Mañana Que ya veamos Resultados Voy a hacer Voy a hacer otro video De estos A ver Qué se encontró En los cuatro equipos Que van a enfrentarse Hoy En la reanudación De la Liga Pro Así que Hay que esperar La quitación inicial Para ver Qué sucede En el campo de juego Y por supuesto Los jugadores Tienen que tener Sus precauciones Para que Eviten El contagio Del COVID-19 Que aún está Todavía Inclusive Los índices De hoy Demostraron Que siguen Aumentos Pero sin embargo El fútbol Regresa Pero tienen que tomar Todas las precauciones De los equipos Para que Para que se eviten Sorpresas Así que Eso es en cuanto A estos partidos A estos partidos A estos partidos Que se van a efectuar Hoy Viernes 14 de agosto Y para finalizar Este video No se olviden Suscríbanse Si Suscríbanse A mi canal Para que Siga creciendo Este Este canal Y para finalizar Esta transmisión Vamos a hablar De un tema Que Está latente Y que está Muy manoseado El tema Director técnico De la selección Ya sabemos Que Las eliminatorias Vuelven Con su formato De 18 partidos Ya sabemos Que no tenemos técnico Pero está muy manoseado Este asunto Muchos ya ponen Almada Muchos ponen A Célico Muchos ponen A Repeto Otros a Paul Vélez Otros a Guinaga Es decir Muchos nombres Se están manejando Pero hay Hay un grupo Que está pidiendo O sea Que está Está promocionando No está pidiendo Está promocionando Almada Pero si nosotros Analizamos Los números Almada Títulos ganados 25% De efectividad La semifinal De América No vale Porque Ser tercero No es lo mismo Que ser campeón De allí 17, 18, 19 No consiguió título Y para invertir En un jugado En un director técnico Extranjero Le dieron una oportunidad A un director técnico Del medio Que puede ser Vélez Que puede ser Célico Que puede ser Aguinaga Puede ser Repeto Porque Como lo dije En mi última transmisión Cualquier técnico Que venga Va a encontrar El mismo escenario ¿Y cuál es ese escenario? Armada estructura De volverle Al Ecuador Una nueva Identidad Futbolística Que no la tiene Y por supuesto Enfrentar Una eliminatoria De 18 partidos Tratando de escoger Los mejores jugadores En el proceso En el proceso No va a haber Eso quítese en la cabeza Inclusive Se puede decir Que El expiso 17 Va a ser convocado Porque no hay más Así que El director técnico Que venga Va a tener Un duro trabajo Y va a tener La misma presión Que tuvo el bolillo La misma presión Que tuvo Quinteros Y la misma presión Que tuvo Johan Jordi Cruyff Y sin embargo A Cruyff Le tiraron dardos Presionaron Y nadie se acordó Que estamos En una pandemia Y él se fue Para allá Porque aquí En el Ecuador La situación Estaba color De hormiga Pero sin embargo Muchos creen Que esté aquí Trabajando Pero bueno Ese es un asunto Que ya terminó Así que El técnico Que venga Va a tener Ese mismo escenario Y no se sorprendan Que si no se da resultados También le caigan Los dardos No se sorprendan Porque eso Pasa en el Ecuador Así que Suscríbanse a mi canal Para que reciban Notificaciones De todo video Nuevo que se suba Y si te gustó Este video Denle un like Este video Va para YouTube Y también va para Mi canal Fanpage De Momentos Deportivos Y por supuesto Vamos a ver Que pasa hoy En la reanudación De la ligatura Así que Saludos Este es su servidor Jimmy Escalante Y nos veremos En otro Momento Deportivo Saludos Momentos Deportivos E.C. presentó La información Y comentarios deportivos En el Ecuador Y el mundo Hasta la próxima